Hola, muchos saludos para toda la gente de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos. Mi nombre es Lupita Duarte. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana.